Vengo dejando mi canto a lo largo del camino Con colores argentinos, que es lo que defiendo tanto Y me acobija ese manto de andar libre y sin frontera Traigo en alto mi bandera, vine a cantarle a la barra Levantando mi guitarra por nuestra raza campera Mantengo un criollo legado que es vivir, ser uno mismo Ser parte del patriotismo, ser honesto y ser honrado Alguno me ha comentado que es mejor otro potrero Al que llaman extranjero vuelven con la frente en alto Guarda que al pegar el salto se suelen rayar el cuero Tan bellaca que es la vida, imposible jinetearla Hay que saber aguantarla hasta que Dios lo decida Son ganadas, son perdidas, alegría o desconsuelo En basto, grupa o en pelo, por más jinete que sea Anda haciéndote la idea que terminás en el suelo Si una rama en el camino me quiere partir el sueño Trataré con mucho empeño poder llegar a destino Con mi guitarra, mi estrino, estaré esperando el tren Y aunque sus cuerdas estén con mi voz oscureciendo Como el sol se va cayendo, se cae la vida también Mis versos son el reflejo de lo que siente un paisano De un puestero, de un anciano, por ellos mi canto dejo Me han dado algunos consejos que recordé las truqueadas He visto cartas marcadas buscando trampas en mi tropa Siempre hay un cuatro de copas estorbando en la jugada Qué absurda comparación Tuve que hacer con la vida Si hasta me sangró una herida que guardo en el corazón Si no es sana su intención y me andan con berratines Así comienzan los fines Y si algo no me interesa Les tiro el mazo en la mesa Y me voy por donde vine Un abrazo grande para todos De parte de quienes hablan Enzo Carmona El Tambero Cantón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!